El plan de contingencia de Ubisoft luego de la crisis financiera en 2022 fue hacer tantos Assassin's Creed como fuera posible. Entre filtraciones, confirmaciones oficiales y juegos ya lanzados, el total de títulos de los que se tienen registro son 12, incluyendo 10 que esperan lanzar durante los próximos 5 años. La carta abre con Mirage, que no cumplió expectativas de ventas a largo plazo. Nexus, una experiencia VR que fracasó y Ubi decidió no invertir más en este campo. Jade, una experiencia para móviles ambientado en la antigua China. Shadows, ambientado en Japón y que se han visto obligados a retrasar a 2025 debido a las abrumadoras críticas negativas. Hex, ambientado en Europa central del siglo XVI durante los juicios de brujas. Atención, este promete ser el más gay y de empoderamiento femenino de todos. Otro que es un proyecto que tienen en conjunto con Netflix para sacar un exclusivo en la plataforma de streaming. Invictus será un multijugador del estilo Fall Guys. Este no saben cómo se va a implementar ni de qué va a tratar. Nebula tendrá el corte The Chronicles, que tenía un gameplay lateral y dividido en tres escenarios bastante cortitos, India, Imperio Azteca y el Mediterráneo. Raid es otro multijugador cooperativo para cuatro del tipo PvE. Echos será un multijugador de extracción, no sé cómo va a salir ese. Infinity está planeado para ser un gas, o sea, un juego como servicio, del típico este que se van actualizando con contenido periódico. Y por último, el más rumoreado actualmente que es el Black Flag Remake. Yo, sin temor a equivocarme, tengo que decir que esta es la saga más prostituida de los videojuegos de toda la historia.